¿En serio? ¿Qué mal? ¿Cómo veo qué mal? ¿Apagar? Sí, tengo que poner... un emote animado, por ejemplo. ¿Podría ser esto un emote animado? Así, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, porque un emote animado de que así, por ejemplo. Tengo que ponerme muy centrado, ¿no? Así hacer. Y eso sea un emote. Con giro de cabeza. Pero entonces así. Pero... Pero el problema es que... ¿Sabéis qué problema he tenido? Que esta cara es un 16-9. Y luego el emote no queda cuadrado. ¿Sabes? Tecnicismos.